En México, creo que son nada más nueve, nueve instituciones quien han logrado estos estándares, así es que, que sea una empresa sinaloense y además encabezada por un hombre visionario y tan dinámico, con tanto sentido humano y social como Jesús Vizcarra, mi reconocimiento y mi orgullo como sinaloense. Y bueno, tener acá al Secretario de Salud que haya venido a nuestro amigo José Narro, el doctor José Narro, realmente, miren, es, trae a Sinaloa en el corazón, él es un hombre, es amigo, es el mejor aliado que tenemos los sinaloenses, porque en todo momento nos ha mostrado su disposición y sobre todo sus ganas de ayudar, de sumar, de ver cómo te ayudo, tenemos que, que estar siempre buscando, él lo hace y él nos marca la ruta de trabajar en equipo, y así es más fácil la administración pública, así es más fácil cumplir con los compromisos. La prevención es el tema más importante, prevención, 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 porque ahí vamos a evitar muchas enfermedades, vamos a descargar mucho las instituciones de salud y realmente se tiene que crear y fomentar cada vez más el que haya, el que se estén multiplicando este tipo de instituciones.